El caso de Lorenzo Ilustrado y escrito por Isabel Carrier Lorenzo siempre arrastra un cazo detrás de él Crrr, crrr, crrr El cazo se le cayó un día encima Poc No sabe muy bien por qué A causa de este cazo, Lorenzo ya no es del todo como los demás Crrr, crrr, crrr Necesita mucho cariño Hola A veces es casi molesto Besito Jiji, qué dulce Es muy sensible Estás bien Y tiene un gran sentido artístico Le encanta escuchar música Tiene un montón de cualidades Pero a menudo las personas solo ven ese cazo que arrastra por todas partes Crrr, crrr, crrr Y lo encuentran raro Incluso un poco inquietante Además, su cazo le complica la vida Guau, guau Prr, 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 prr Crrr Hop Se atasca en todas partes y le impide avanzar Un elefante se balanceaba Esperadme Poca gente se da cuenta de que Lorenzo Clean tiene que hacer el doble de esfuerzo de los demás para llegar Y cuando no lo consigue Se pone terriblemente furioso Y entonces grita ¡Aaah! O dice palabrotas Caca O incluso a veces pega ¡Aaah! Y por supuesto, se hace regañar A Lorenzo le gustaría librarse de ese cazo Pero es imposible El cazo está ahí Y eso no tiene remedio Un día está tan harto que decide esconderse Piensa que de esta manera las cosas serán más sencillas ¡Poc! Y se queda así durante mucho tiempo Poco a poco la gente se olvida de él Y no le preguntan nada ni le hacen caso Pero las cosas no son así de sencillas, afortunadamente ¡Hola niño! ¡Toc toc! Existen personas extraordinarias El cuco cantando El miedo nos gritó Bastante con cruzarse con una ¡Mira! Para volver a tener ganas De sacar la cabeza del cazo El tuyo solo es un poco más grande ¡Ven! ¡Crrr! Ella le enseña a espabilarse con su cazo Le muestra sus puntos fuertes ¡Poc! ¡Pic! ¡Poc! ¡Pic! Le ayuda a expresar sus miedos Ella cree que tiene mucho talento ¡Qué bonito! Lorenzo vuelve a estar alegre Ella le hace una bolsita para su cazo ¡Toma! ¡Gracias! Y después se separan ¡Hasta pronto, Lorenzo! El cazo sigue estando ahí Pero es más discreto Y sobre todo Ya no se atasca en todas partes Voy Por fin, Lorenzo puede jugar con los demás ¡Guau! ¡Adelante, Lorenzo! Lo ha hecho Lorenzo Es muy interesante Ahora lo encuentran un montón de cualidades No obstante Lorenzo sigue siendo el mismo El colorín colorado Este conto está rematado ¡Gracias! Siren Toto ¿Toto